Si estuvieras con la mentalidad de, sí, yo lo hago todo perfecto, pues nunca crecerías. Algún juego del que no esperábamos nada, de repente es como de, oh, esto está muy chido. Es un argumento más para entrarle a un KS. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupito, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón caro. Los saludo, Josh, y como siempre me acompaña en la voz del Maricondo de los interiores de las cajas y el Gordon Ramsay de los tutoriales express. Omar, ¿cómo están, chicos? Con todo respeto, me asustaste, güey, como que no mames a ver. A ver, a ver, ¿el qué? Maricondo. ¿No sabes quién es Maricondo? No, pero la estoy googleando en chinga. Es la japonesita esta súper especialista en acomodar cosas y dejarlo todo así minimalista y presentable y bonito. ¡Ok! No tenía ni idea. Ya, 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 aquí tengo su rostro oriental en pantalla. Así como tú con tus cajitas y todo el show que haces hoy. Órale, pues te la compro, ya, ya se me bajó el pinche susto. ¿No? Vientos, vientos, Josh, todo bien acá, tranquilos. Enfermos, ¿cómo andas Omar? También enfermo, ¿no? Sí. A mí sí me gustó el cumplido de Josh. A mí sí me generó honor. Algún día me haré un Beef Wellington tan bueno como el de él. Quiero pensar, no lo he probado, pero se ve perro. Sí, se antoja. Y pues nada, todo bien. Igual enfermo. Creo que contagiemos a toda la familia aquí en casa. Entonces estamos así todos apabullados, pero todo bien. Algo disminuidos, pero pues por lo mismo creo que es un buen momento para hablar de otros temas, si te parece bien. Josh, ¿cómo andas tú, Josh? ¿Tranquilo? Sí, 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 tranquilo. Pues un poquillo cansado, ya sabes, estamos todavía en los menjurjes de lo que se está cocinando. Pero esperemos ya a inicios de dos semanitas, ya está, ahora sí, full, ahora sí, completamente. Probablemente para cuando la gente escuche este episodio, a lo mejor ya sucedió, pero bueno. Excelente, señor. Pues que todo vaya encaminado a como debe ser y bien. Me late chocolate. Hoy, pues como hay virus aquí en cabina, entonces estamos solitos mejor. Para no contagiar a nadie vía, vía micro. Más que a Josh, más que a Josh. Más que a Josh, sí, pero ya ha pasado así al revés. Si puede pasar este, el virus por todo el internet, pues ya, merece contagiarme. Sí, pues hay virus, hay virus que pasan por internet. Entonces esperemos que este no sea el caso, cabrón. Yo de entrada te adelanto que ya tengo mi tecito caliente. Receta, este, exclusiva con miel de abeja natural. Unas cucharaditas de broncolín del azul. Un buen pinche tiro de mezcal. Y el jugo de un limón, entonces, bien caliente. El té, por supuesto. Entonces, este, buenísimo. Creo que estoy listo para el desafío que sea, Josh. ¿Tú, Omar, estás listo o qué? Sí, sí, sí. Yo dejé mi termo allá abajo, así que ahorita bajo, pero todo bien. Absoluta, ahorita bajo. Entonces, Josh, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy solo tenemos la presencia de estos dos enfermos y de mí. Entonces, no he invitado, pero quería aprovechar y convertirlos a ustedes en los invitados en esta ocasión. Más que nada porque pues ya estamos cerca, ya pasamos los 80 episodios, estamos cerca de 100 episodios. Yo llevo más episodios en Two Player Talk de los que no, o sea, como miembro, más de los que no fui miembro. Entonces, quería hacer oficial que ustedes, Mario y Omar, ya son creadores de contenido, quieran o no quieran. Estábamos hablando detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, de que yo creo que ya más gente los conoce y los ubica por el podcast que por haber compartido mesa con ustedes. Lo cual es triste porque ojalá pudieran compartir mesa con todos, pero creo que ya mucha gente dice, ah, Mario y Omar de Two Player Talk. Fíjate que tiene dos aristas eso que dices. La primera tienes toda la razón, o sea, lamentablemente es así que fue una transición en donde hemos jugado poco con gente querida y apreciada. Hubiéramos a estas alturas querido jugar más, pero por muchas razones o algunas razones no se ha podido. Y eso ya es garantía de ser exitosos, así lo puedo decir, porque parte de la intención de la vida es coleccionar cuates y tener algún sentido de pertenencia en muchos ámbitos. Y en este hobby compartido, pues por supuesto que eso está chido. Y la otra arista es precisamente la que no nos cae el 20, o sea, realmente sí hay que aceptar que hay un compromiso como figuras públicas entrecomillado. Porque pues hay que dar la cara de vez en vez. Como dicen por ahí, esconderte detrás de un micrófono a veces es demasiado fácil, ¿no? Y más en un ambiente creo que tan cerrado y chiquito como el de los juegos de mesa, pudiera ser muy tentador abusar, ¿no? A veces de algunos comentarios. Aprovecho el foro para decir que si ha sido así, ha sido no malintencionado, ¿no? La vez que Mario se les metió a la cola para pagar en el duende, y cuando le iban a reclamar, curiosamente saludó a Eric, ¿no? Sí, ya sabemos. Sí, no, no, charola por delante. No, digo, el tema es muy chido porque tienes razón, conoce a mucha gente, tú incluido, ¿no? O sea, desde antes que llegaras acá como persona importante en Tupi Talk. Y felicidades por ello, por la permanencia, todo es celebrable y todo es muy padre. Pero pues ya yo siempre he platicado y mucha de la gente que ha venido aquí a acompañarnos, pues es gente que escuchamos nosotros en la sala de la casa, ¿no? En plena pandemia, en pleno encierro, enseñándonos juegos o hablando de juegos, contagiándonos de juegos. Entonces de a poco se vino la avalancha de conocer y luego te presentaban a alguien más y conoces a alguien más y te invitaban a un en vivo, a una partida. Y híjole, pues se fue viniendo como bola de nieve toda la interacción chingona, ¿no? Para aportar eso. Y llega un momento que ahorita que tú lo pusiste en la mesa, pues sí te cuesta trabajo de algún modo el establecer que sí, cabrón, sí, gracias a Dios, pues hay reconocimiento y cariño de la gente que nos rodea en este ámbito. Estarás de acuerdo, Omar, ¿no? Sí, definitivamente. Yo no me acuerdo de cuál fue la primera partida que eché contigo, Josh. Lo que sí me acuerdo es que fue en uno de los en vivos de Axel. Sí, fue Escape Plan en un en vivo. No, no me acuerdo. ¿A poco sí? Sí, sí, la primera partida. No me acuerdo, la verdad. Por ahí lo debo tener anotado, pero... ¿La registraste? Sí, seguramente. Y la primera partida que tuve con Mario fue... ¿Cómo se llama este juego de las células? Ah, fue este... ¿Células? No, el otro. Cytosis. Ándale, cítosis. Sí, sí, sí. ¿Ese también en línea o...? Perfectamente de sus... de las primeras partidas. Sí, también fue en uno en vivo con Axel, ¿no? Así es. Un saludote y un abrazo al querido Axel. Dados de amigos, por ahí chequenlo y busquen su... su canal, está muy chido. Entonces, te digo, pues eso, en retrospectiva pudiera parecer que fue hace poquito, pero no, ya hace un chingo de tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos ya para cinco años, ¿no? Comprando juegos, cuatro años y medio. Entonces, antes se espantaba, ¿no? Ay, ¿cuántos juegos tienes en la madre? ¿Cuánto tiempo llevas? No, pues no me salen las cuentas, ¿no? Ahorita sí ya le bajamos a la compra por muchas razones. Ahorita sí ya hace sentido que ya son casi cinco años, claro. Entonces, este, todo va sumando. Pero sí, o sea, lo más importante, pues es eso, el reconocimiento de la gente, ¿no? Pa' bien ni pa' mal. Más pa' bien que pa' mal, pero puta, las expos, este, gente extranjera que ha venido, participaciones, nos han invitado ahí algunos, algunos shorts, ¿no? O algunas, este, pequeñas colaboraciones. Entonces, está muy padre, está muy chido. Ah, sí, sí, los vi en el reel en que autorizábamos la compra y gastadera a Roberto de Tabletop Bunny. Sí, sí, sí. Y, ah, Roberto se le autoriza todo, lo tiene bien ganado, cabrón. Un abrazote. Sí, mira, pues yo estoy viendo estadísticas de nuestro programa y digo, como ya lo escucharon, Josh todavía no estaba en ese momento, pero la primera vez que tuvimos la idea y se publicó fue el 16 de marzo del 2022. Hace ya entonces más de muchos meses. ¿Más de dos años? Más de dos años. Como 30, 32 meses. Ya estamos más cerca del tercer aniversario de Tupitok que el del segundo. Es correcto, así que ya. El episodio, el primer episodio donde estuvo Josh fue el episodio número 15, Geek Night Talk, el 22 de junio de 2022. Entonces ya también tiene dos años de esa primera charla que nos aventamos contigo y pues que se disfrutó tanto que aquí estás. Yo me uní en el 34, ¿no? En el episodio 34, si no estoy equivocado. En el cambio de imagen que fue el episodio 34, es correcto. 18 de mayo del 2023. Ah, ya. Ya pasó mi aniversario. Ya. Y como las buenas bandas rockeras, ¿no? De repente hay algunos ajustes en la alineación. Y siempre que tengo oportunidad hago público y agradezco mucho a Javier que de inicio andaba en el micrófono al lado mío. Incluso Marta todavía ni pasaba la parte de estar en el front end del programa. De la pura staff. Ajá. Entre los dos andábamos dándole duro y ahora sí que picando piedra, ¿no? Y pues siempre fue un apoyo incondicional y fue pura energía y pura vibra por ahí. Tenemos un saludo, Javi. Con mucho cariño. Sí, ojalá un día se anime a regresar, aunque sea un cameo rápido de un solo show así. Cuando regresaba el vocalista principal. Exacto. Eso es lo padre, ¿no? Que ahora sí que ya andamos en, ¿cómo se llama? En diferentes frentes y en diferentes oportunidades. A veces coincidimos con unos, a veces con otros. Y pues la vida sigue y la vida te va dando y te va brindando esas opciones y esas oportunidades. Gracias por todo este tiempo, Javi, donde estés. Y a ti también, Josh, gracias por todo el soporte y el cariño que nos has ayudado a transmitirle a la gente, ¿no? No, pues ustedes sufren oportunidad. No, no, no es ninguna oportunidad. Es un gusto. Y así lo leemos, o sea, vamos a darle todo bien. Pero fuera de todo jugones, ¿no? Pues no sé, eso es justo lo que quiero hacer en este episodio. Quiero cuestionarlos, quiero preguntarles. Sí, ya sé, parecía que ya íbamos a decir que íbamos a cerrar el canal, pero no, todavía no. No, no, no. Quería justamente hacerles algunas preguntas, unas polémicas, otras no. Otras, pues a lo mejor y se van, se van a debrayar, no sé. Pero justo quería hacerles como que esa entrevista de ustedes empezaron siendo mortales y ahora ya se dedican a la creación de contenido. Son inmortales. No remunerada porque pues está cañón. Pero entonces quería hacerles unas cuantas preguntitas, algunos comentarios y más que nada lo que quiero es no me den nada más su visión actual, sino que me digan qué ha cambiado. O sea, porque estoy seguro que hay algunas cositas que antes veían con ojos de jugón y después empezaron a ver varias cosas detrás de cámaras, detrás de... Pues ya conocen dueños de editoriales, conocen muchas cosas del proceso de publicación de los juegos. Ya, por ejemplo, para lo que algunos pampero es, para ustedes es un diseño de un amigo. Entonces, hay cositas ahí que han cambiado mucho. Y lo primero que quiero preguntarles, vamos a empezar así ligerito, suavecito, para que digan cosas bonitas. ¿Qué es lo que más aprecian que les haya dado el podcast? Es decir, algo que creen que de ninguna otra forma hubieran podido obtener. ¿Qué es? No, pues está obvia la respuesta, Josh. No sé, a lo mejor es dinero, ¿no? A ver qué dice Mario. Bueno, podría ser. A ver, yo voy primero. Yo veo tres cosas y sí he hecho el... ¿Cómo se llama? El meme de Jean Reno en la regadera. Haciendo reflexión de este punto exactamente. Yo creo que el primer aspecto es drenar tus emociones, ¿no? O sea, la verdad es que como ejercicio de autoconocimiento, de autocontrol, de... Ahora sí que por salud mental es muy chido, es un ejercicio muy padre. Creo que nos ha servido. Pero aprendes a intentar a darte, a entender mejor, a hablar mejor, a modular un poco tu voz. Obviamente te fallan muchísimas cosas, ¿no? Y hasta la fecha todavía no controlo algunos movimientos de alejarme o acercarme al micrófono, etc. Entonces, desde el punto de vista de ejercicio enriquecedor, check. O sea, 100%. El segundo es el conocer el proceso del hobby. O sea, como tú lo decías, el darte cuenta de todo lo que está inmiscuido. Entre que tú le das clic a la compra en línea hasta que llega a tu casa y lo sacas y lo aprendes a jugar. Nosotros conocemos el lado del jugón. Verte unos videos, leerte el manual, leer algo, bla, 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 y ya. Ahora es diferente, ¿no? Porque ya juegan un chingo de cosas con toda la gente que nos ha compartido sus experiencias aquí en el podcast y fuera del podcast, ¿no? De cómo es desde las ideas de un juego hasta la problemática que hay, campañas, manufacturas, importaciones, pinches buques ahí atorados, lo que sea, ¿no? Y la última parte, pues, son amigos, o sea, check. O sea, eso, no por decirle al final es la menos importante. Las tres son importantes, pero otra vez lo digo. Chingona colección de cuates y de buenas vibras con las que uno se rodea y esa oportunidad que tenemos de tenerlo, ¿no? Así lo resumo, tres cosas. Sí, sí, definitivamente lo mismo. O sea, sí está bien cañón como en algún momento lo decíamos justo al empezar el programa. O sea, pensábamos que sería tan sencillo como, a ver, vamos a invitar a esta persona y jala. Y la sorpresa que nos llevamos es que sí es así. O sea, que las personas con las que nosotros intentamos interactuar o lo que sea, pues, siempre fueron bien súper amables. Y jalaron a hacer un programa así sin conocernos, sin saber nada de nosotros. Y eso está súper padre. Así nos la hemos pasado increíble. Y, pues, sí, nada que ver. O sea, mi conocimiento en el episodio 1 probablemente era nulo. Porque, pues, comprábamos y jugábamos lo que nos llegara. Pero ahora sí ya, pues, teniendo expectativas de personas que conocemos, de juegos que nos interesan del futuro. Entonces, sí ha cambiado bastante. Siempre bueno. Y justo esa partecita de estar conociendo personas. ¿Qué se siente? ¿Cómo ven ahora que ya a lo que antes era a lo mejor una persona que veían del otro lado de la pantalla? Una persona que nada más escuchaban el nombre cuando veían quién había hecho el juego. No sé si ya han tenido la oportunidad de conocer a alguno de sus héroes. De esas personas importantes que de repente nos maravillamos, ¿no? Así de, ah, no manches, ya viste al Tom Basel ahí enfrente. Y luego no te imaginas que un día lo vas a tener a tu lado y te va a saludar o cosas así. ¿Hay alguna personita que quieran hacerle mención especial? A su héroe. Sí, jugón. Pues varios, ¿no? Sí, varios. O sea, antes que diseñadores, perdón, antes que diseñadores, porque pues la neta es como un director de una película que igual se te hace así como de que, ah, pues sí, lo conoceré, pero pues nunca en mi vida voy a tener una interacción con él, ¿no? Que es raro porque ahora sí lo podríamos llegar a tener. Pero sí, creo que la aspiración siempre eran pues personas que se dedicaban al medio, ¿no? De difusión de los juegos. Ajá, generadores de contenido. Cuando estábamos encerrados, y aquí lo he comentado también, o sea, era un hervidero de videos de estar aprendiendo juegos, cabrón. Entonces escuchábamos aquí en la sala de su casa, que tú la conoces, George, pues la voz de una, del Hobbit, de Jota, de Friki Guías, del que tú me digas, ¿no? De los españoles. Y nacionales, pues de Sáltate las Reglas, de René, creo que empezaban los Conejos cuando empezamos el podcast también. Por supuesto, recló lúdico, el Bonfer Churró. Entonces, pues son varios. Yo creo que la, la primera, este, sorpresa y así, este, pues sacón de onda fue cuando nos quedamos de ver para jugar con, con René. De Sáltate las Reglas. Y a Andrea les enviamos un saludo cariñoso. Tengo tu pampero, si estás escuchando esto. Oye, ese pampero ya tiene telarañas, ¿no? La Friki. No, 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 está perfectamente, cuidado, está, está bien, a buen resguardo. Pero sí, este, dime qué onda, porque no voy a hacer que en algún momento, este, no vaya a pasar algo, cabrón. No porque quiera que pase, pero sí, ahí avísanos qué onda con tu pampero. Pero quedamos para, para jugar. Y, este, y fue muy chido porque, digo, nos conocemos poco, interactuamos poco, pero en persona no. Nos quedamos de ver en una tienda, empezamos a jugar, nos presentó, creo que el primero fue Viticulture, este, Omar. Sí. Creo que sí, ¿no? Fue el primero. Sí, sí, sí. Entonces, muy padre, llevó su juego, incluso ese día creo que fue Javier también, estábamos los cinco, y de repente empezamos a, este, a recibir la explicación de René, y dijimos, en la madre, es un sáltate las reglas en vivo, cabrón, o sea, es un, es un live, güey. Entonces, pues, era increíble, cabrón, o sea, esa, esa sensación de que decías, este güey ha sonado, perdón por lo de, güey, no, es con tu cariño. Este canijo ha sonado N veces, cabrón, la sala, la sala de la casa, enseñaron los juegos y le ponemos, ponle pausa, güey, regrese tantito, dale, no escuche sus estrategias, güey, hasta después, porque la partida de instalación es más sin estrategias, o sea, era ya una, un protocolo, ¿no? Entonces, el tener esa, esa interacción así de volada, puta, fue, fue, para mí, para mí, fue, fue muy satisfactorio, ¿no? Platicar, por ejemplo, con, este, con José Luis y con Laura de la Matatena, había llamada, este, hacer algunas jugadas online, etcétera, también, así era, guau, no manches, es la Matatena, güey, o sea, ojo ahí, cabrón. Entonces, era muy chido, me pasó contigo y con Aldo también, este, con Geek Night Games, por algunas interacciones por ahí, muy chido, pues, conocimos a Fercho también, recrolúdico, con los conejos fue bien chido, porque en una expo, este, traíamos las playeras de Tupi Talk, entonces, cuando yo llegué a saludar. Que no, que Omar no traía la suya, así recuerdo. Sí, 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 no traía la suya. Y, este, entonces, Roberto, me saludó, nos saludó, y lo primero que me dijo, ah, yo los conozco, yo escucho su podcast, voy en tal episodio, y hasta nos dijo por número y, y, sí, 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 y el tema, ¿no? O sea, el tema del, y yo así de, no mames, pues, tú eres crack, güey, o sea, te vengo a saludar para, o sea, para conocerte, sucede que ya nos has escuchado, pues, está cabrón. Se hizo como el meme ese de, permítame, felicitarlo, de poeta, poeta. Sí, pues, sí. Algo así, y, este, y ya más para acá, pues, nos pasó con Bordis también, ¿no? O sea, con, con, híjole, con tantos, cabrón. Y, de repente, tuvimos nuestra aventura en el Airbnb, ahí en Guadalajara, ¿no? Sí, pues, con toda la bandota, y luego ya los extranjeros, ¿no? En especial Ketty, cabrón, o sea, Ketty accedió a venir a un episodio en el podcast, por ahí busquenlo, está bellísimo. Sí, es cierto. Y, después, cuando las saludamos en vivo, fue, este, fue así como, guau, ah, sí, claro, y a tomarse una foto, y esto, y esto. Puta, increíble, o sea, era Ketty, güey, o sea, Ketty, güey. Entonces, sí, sí, es, es muy padre, está muy chido. Sí, está bien cagado, porque si, si escucharon, si están aquí desde episodios antiguos, siempre, siempre hablábamos del, del Discord de la Matatena. Creo que siempre en cada episodio salía tema, porque, pues, ahí fue nuestro lugar, el foro en donde llegamos a, pues, a platicar y a conocer a gente, sí, sí, sí. Ahí es donde conocimos a Javier, que dijimos, ah, vamos a hacer un podcast, ahí conocimos a Nelson, al Nelson. El buen Nelson, a Alice. A Alice. Pues, a varios, de hecho, yo, de ahí me encontré, y ahí empecé a, este, a interactuar con él, porque, fue muy, fue muy chistoso, porque llegué yo al Discord de la Matatena, me invitó José Luis, pero, así como, así como llegué, me hizo administrador, cabrón. O, guardián, o no sé como llegué, ¿no? Es que, me callabas, pues, dijo, a ver, ya, este que siempre está activo, háganlo, admin. Y yo, espérate, güey, éramos Alice y yo, ¿no? Los que éramos, este, ahí los. Sí, es cierto. Los guardabosques, güey, entonces, este, órale, pues, no me des tanto, jale. Entonces, creían como que yo ya traía carrera acá en el mundo lúdico, y ni madre, o sea, la verdad es que no. Ah, tengo tres meses. Fue aprender y aprender, ¿no? El buen Marco. Llevo, llevo dos semanas intentando aprender on Mars. Sí, claro. Decía de Marco DJ, también muy buen cuate, andaba por ahí, ya ahorita anda medio perdido, pero él nos inculcó el amor por Sean Phillips, ¿no? Y por los, este, los juegos. Los del West Kingdom. Del West Kingdom, entonces, muy chido. Y mucha gente, o sea, muchísima gente, Josh. Ahí conociste a Axel, sí, 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 perdón, ahí conociste a Axel, y con él, de hecho, es una partida, no creo que jugué a un hype o algo así en vivo. Sí, uno partida. Que créeme que fue rarísimo, Josh. Así, de repente, así parecía yo en la secundaria jugando a Xbox, así dijo, a ver, me voy a conectar a jugar un juego con este chavo. Él lo hizo, yo no los conocía, pero así fue como lo hizo, y pues, de ahí salieron las partidas en vivo, de ahí también nos apadrinó en varias cosas, el Axel Mango. Sí, de hecho, yo ya conocía a Axel, y un día vi que tenías ahí su en vivo, estaba jugando Smartphone Inc. con Oliver, creo, contigo, Omar, creo. No sé, ni yo me acuerdo. Creo que sí, entonces, de ahí empecé a verlos en vivos de Axel, le comentaba de todo, hasta que un día me invitó también, y dije, ah, bueno, vamos a jugar. Y la primera partida, si no me equivoco, fue justo la de Skyplant contigo. Sí, sí, me dijeron. Y ya después agarraron así como una rutina, ¿no?, de varias partidas siempre andaban por ahí, y a mí me invitaban, y por cosas de chamba no podía, creo que fui a una o dos. Estuve con Oliver también, ahí jugamos, recuerdo qué juego. También un gustazo, Oliver, o sea, también, ay, no manches, jugador casual, qué chingón. Y de repente, pues, ya se hizo el poder interactuar y conocerlo muy chido, un gran amigo, entonces, mucha gente, muchísima gente. Y luego también tuve una etapa por ahí de investigación, y de playtest también. Ya ves que me animé a playtester con Ryan Corny, Omar, que también... Sí, sí, sí. Y, este, entonces fue muy chido, luego entra el grupo de Vital, este, luego ya se dio la onda con Julián Pombo, entonces, puta, también esa parte muy chida, ¿no? Sí, sí, cositas que poco a poco van abriendo el paso, y pues es una de las cosas que más me gusta de este hobby, ¿no? Siento que luego hay otros, no sé, por ejemplo, la música, o el cine, que es más difícil conocer a tus héroes, o a las personas que consideras importantes, o... Que al final del día, pues sí, son seres humanos también, ¿no? Pero, no sé, siento que esto de los juegos de mesa, siento que es más fácil, o sea, si yo le escribo un mensaje a Guillermo del Toro, probablemente ni bien visto me deje. Y si le escribo un mensaje, este, no sé, a Jamie Stegmaier, a tu amigo de confianza, este, Mario, siento que es más fácil que me conteste Jamie a que me conteste Guillermo, ¿no? Sí, pues sí. Estas principios de los dos miles, una revista importante aquí de política, de mercadotecnia y demás, y él me contaba, ¿qué crees, güey? Que de repente no sé a qué pinche evento fue, y no, la neta, no sé dónde, y dice, y vi a Carlos Fuentes, dije, lo tengo que, tengo que acceder a él, cabrón, para ver qué onda, siquiera para conocerlo, y intentó hacerlo en el baño, cabrón, entonces, lo siguió al baño, y que le dijo, señor Fuentes, y que lo único que le dijo fue buen intento, y lo dejó y se salió, cabrón. Ah, bueno. Este, cariño, por supuesto que sí, Josh. Ahora, yo recuerdo que el primer episodio en el que estuve con ustedes, Mario, tú te agarraste a preguntarme varias cosas de la creación de contenido, varias inquietudes que no sé si tenías, o si simplemente creíste que eran, este, polémicas, o no tengo idea, pero unas se me quedaron muy, muy grabadas, y son lo que quiero que reflexionemos ahorita. Ahora tú ya que has visto cómo, cómo trabajan algunos creadores de contenido, para bien, para mal, conoces a varios, que tú mismo te has visto, eh, ya forzado a ir como invitado a algunas demos de juegos y demás, y digo forzado porque yo sé que te cuesta un montón, Ale, vas bien sacrificado. Si Omar no te insistía, no ibas. Entonces, hay unas preguntitas, este, realmente tú, Mario, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de las reseñas de los creadores de contenido? ¿Qué piensas de quienes hacen reseñas? ¿Crees que se puedan hacer reseñas objetivas? Si les regalan un juego, ¿crees que tiene validez su reseña o no? ¿Se puede confiar en ellos? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué piensas ahora que ya has convivido más con este medio, que has conocido más personas? ¿Dónde estás? Porque antes eras bien radical, ahorita quiero ver qué tanto te ha suavizado, o qué tan mal te ha tratado la vida que ya estás. No, yo creo que, si bien es cierto, tienes que madurar tus, tus posturas y con posturas para con el, con el día a día y preferencias y gustos, pues también sigue siendo algo muy subjetivo para mí, ¿no? O sea, yo sé que para todos, e incluso para los que hacen esas reseñas, pero para mí también. Yo lo que te diría es, así como no, nunca he sido partidario de los tops, o de sesgar o hacer una selección de un universo, o hacer ordenamientos o rankings, este, tiene su, tiene su valor intrínseco, eso siempre lo he dejado claro. Pero a mí, a mí particularmente no me gusta. Y creo que con el, al cabo del tiempo, me he dado cuenta que también las reseñas entran en ese, en esa selección o en esa opinión. Pues no deja de ser algo muy subjetivo para el güey que lo está haciendo y para los que lo están cachando. Entonces, nunca vas a saber realmente, ni siquiera por aproximación de referencia, si es algo para ti o no. Porque ya hay tantos, ese es el, digamos que el factor adicional que hay en este momento, a diferencia de hace cuatro o cinco años. Ya hay el triple o cuatro veces o diez veces más de oferta de juegos de la que había en ese momento. Entonces, si era medio difícil antes, ahora mucho más, cabrón. Entonces, un juego puede aproximarse a lo que tú puedas o no estar buscando. Tú puedes tener ya algo medianamente claro de lo que estás buscando. Tú puedes tener también cierta predisposición o preferencia a ciertos canales o figuras para que te recomienden juegos o que hablen de juegos. Tienes un grupo de juegos, tienes una oferta de juegos en la tienda a la que vas o a las tiendas a las que vas. Tienes un grupo de juegos online también. Entonces, puta, si todo eso no juega en tu gran masa crítica para tomar la decisión, algo anda chueco. Y como tiene que jugar, menuda bronca tienes para tomar la decisión. Lo que estoy tratando de decir es, sigue siendo un desmadre. No creo en todo eso, pero entiendo por qué. Es decir, hay muchísimo de dónde escoger. Uno va cambiando. Tus tops de ahorita van a ser diferentes a tus tops de mañana. Tienes que hacer 35 tops porque tienes que hacer un top para cuando juegas en grupo, para cuando juegas con la familia, para cuando juegas en la oficina. O sea, por eso hay tops de tops de... O sea, puta, que mejor no me desgasto y sigo en la búsqueda de recomendaciones de muchos lados, reviews de muchos lados y te voy a decir lo que se ha cambiado. El precio que se paga de los generadores de esos reviews es muy alto, cabo. Por eso es que ya son mucho más permisivos. Antes sí los crucificaba, cabo. O sea, si es que no puedes decir que ese pinche juego es el número uno del mundo, güey. O sea, the best of the best pepinaken, güey. O sea, nada más porque lo dices ya no creo en ti. Así pensaba yo. Ahora eso ha cambiado. Y yo digo, perfecto, güey. O sea, qué chido. Lo voy a tomar en cuenta. Déjalo, veo. Aunque ya sé que a las dos semanas voy a llegar y me voy a encontrar con la misma cantaleta, pues voy a investigar el otro en 15 días y luego el otro en otros 15 días. Es decir, cambias tú o maduras tu manera de ver ese enfoque porque además tiene un mérito, cabo. O sea, están realmente aportando mucho y están desgastándose y dando su tiempo. Y yo no sé si con la remuneración adecuada, pero pues están aportando algo. Ya lo dijo y no es la primera vez que lo digo aquí. Lo digo muchas veces. Oscar, el gran Doc Logan, dice activar la conversación. Entonces ya cuando te cae el 20, que hay que activar la conversación para bien o para mal de todos los más juegos que se puedan, con todas las mayores puteadas y también con los mayores alabos, se vale. Así las cosas, George. No sé si te sirvió mi respuesta. No, no, no. Pues a quien le debe de servir es a ti. Yo tengo mi opinión muy firme en el que creo que todo sirve, los tops, las reseñas y todo, porque al final del día te dejan mostrar juegos a otras personas. Hay veces que no vas a tener la habilidad, el desgaste, las ganas para hacer una reseña a fondo de cómo jugar el juego de cinco horas ahí que tienes. Pero el que tú lo estés mencionando como que es un juego que te gusta mucho, creo que aporta, al menos como el hecho de decir, ¿sabes qué? Ok, a esta persona que he visto que con genio, con el gusto, pues le gusta mucho este juego, pues le voy a dar una oportunidad, le voy a echar un ojo donde quizá yo ahí sí comparto un poquito de tu punto de vista, es que no hay que tener solo una referencia, ¿no? O sea, no agarres a un creador de contenido como el Sabelo Todo, el Non Plus Ultra, el vato que sí sabe, porque, híjole, es bien triste esto y los que hacemos contenido lo sabemos, siempre vas a ser el más chingón y el mejor siempre y cuando hables bien del juego que le gusta a X persona, pero en el momento en que le putees un juego que a él sí le gusta y que a ti no, te caes completamente. Entonces, no, 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 tomen a las personas como referencias, son opiniones y aprovechenlo, son herramientas. Todos los videos que están ahí son herramientas. Lo único que yo siempre he criticado, y nada más porque a mí no me gusta, es cuando haces un video solo para putear un juego. O sea, puede no gustarte el juego, pero yo siempre he dicho que si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada. Dices más no diciendo nada sobre un juego que haciendo el video nomás ahí pateándolo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Tú cómo ves, Omar? Pues sí, sí, creo que ya después de tener a tantos invitados con nosotros, hemos empezado a respetar su profesión. No es que no lo hiciéramos, pero... Antes creíamos que eran unos malditos vanos. En realidad los traíamos nada más para volarnos de ustedes. No, no es cierto. Pero sí, ya viendo a lo que se enfrentan ellos y ya haciendo con tanto episodio encima, pues te sientes hasta con responsabilidad, ¿no? De no ser una tan ojete con los juegos, aunque a veces sí lo somos, y otra pues... No, pero creo que es importante... No ser tan irresponsables como para emitir una opinión sin haber jugado tanto, ¿no? Sí, eso también. Pero creo que es importante hacer esa separación. Tú puedes ser un ojete con un juego, porque a lo mejor no te gustó, porque a lo mejor de verdad está mal diseñado, a lo mejor tiene unos problemas muy fuertes, pero eres ojete con el juego, no con la persona. Exacto. Y está muy cabrón no cruzar esa línea, ¿no? En especial porque luego estás playtesteando juegos y está malísimo el juego. Y quieres criticarlo, quieres decir, sabes que esto está mal, pero con la intención de decir, sabes qué, pues mejoralo. Pero es que luego es un hobby tan apasionado que hay personas que se pueden tomar todo muy, muy personal, ¿no? Sí, y eso exactamente iba a poner ahorita en la mesa. A veces esta madre de los juegos crea una dependencia emocional tan tonta, güey. O sea, y me incluyo, o sea, tengo pasajes, güey. La neta. O sea, tengo que ser honesto. Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces hablamos acerca de lo que nos cuesta, de lo que nos costó conseguirlo, de que yo lo tuve antes que tú, de que, este, vaya, te encuentras muchísimas cosas y de todo, ¿no? Entonces, yo ahí sí soy muy radical. O sea, si no puedes realmente tener una interacción sana, o sea, se puede putear sanamente, claro. Se puede alabar sanamente, claro. Bueno, este, sí se puede. Pero si no, sí corres el riesgo de, de, de que a mí personalmente, pues ya, deja de ser atractivo, ¿no? Es como los, el asumir demasiado con los títulos de las publicaciones, ¿no? Con las imágenes o con la idea. O con usar, este, palabras claves, ¿no? O, clave o, o hashtags, ¿no? De, este, imposible, increíble, este, el mejor, este, puta. Sí, pues eso a lo mejor a los momentos de scrollear te hace dar clics, pero, pues, chingón, o sea, pues ya tienes un clic, güey. Pero si estás basado en generar tu contenido en esas cosas, güey, pues no. O sea, yo, yo, yo particularmente, ¿eh? Soy más genérico. O sea, no, háblame del tema, güey. O sea, si estoy haciendo un, o si quiero ahorita enterarme qué onda con el, un deporte en particular, yo voy y veo las notas del deporte. No quiero que me digas los mejores, ah, o las, el top ten de los, ah, o este, qué mal hizo este pinche jugador con, a ver, güey, o sea, si eso te va a dar clics, pero no. Creo que es igual en los juegos, ¿no? Creo que por ahí iba tu comentario inicial, ¿no, Josh? No tanto, tú ya te fuiste más por la parte del clickbait, con la cual tampoco estoy de acuerdo. O sea, si, si bien, si tienes que hacer, porque esta es otra cosa que quiero comentar con ustedes, esa parte de hasta qué punto haces esto por pasión y en qué momento también intentas, pues, como sobresalir, ¿no? O sea, porque creo que si todos hacemos colección de contenido, quizá no es porque queramos ser famosos, quizá no es porque queramos ganar dinero, pero creemos que lo que decimos puede ser importante. Si no, entonces, ¿ni para qué? Si no creemos nosotros mismos en lo que estamos diciendo, pues ni para qué. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, tienes que hacer notar tu voz, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo son con las formas. Puedes hacer un título divertido, llamativo, que diga los 10 juegos para jugar mientras lada los trastes. Y dices, ah, no manches, pues, ¿cuál va a ser? Y luego que ahí me saques puro juego de, este... Mojado. Ajá, puro juego mojado. Maratón. Yo puedo jugar maratón con Alexa. Sí, entonces, así, pues, realmente no... Sí he valorado el ingenio del título, pero no me está aportando nada, ¿no? Esa parte del clickbait ahí de, no vas a querer el número 4, y el número 4 dices así, catán. Entonces, no manches. Exacto. Ajá. Pero si en cambio me dices, no sé, un título llamativo de, los 10 mejores juegos para jugar con la abuela. O sea, y resulta que sí, son juegos que funcionan bien con personas de la tercera edad, por X o Y. Digo, ah, ok, ok. Cumpliste lo que prometiste. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo sí valoro. Y sí, o sea, yo estoy todavía muy renuente en esa tendencia de subirte a lo que sabes que funciona, ¿no? Yo batallo mucho diciéndole a la gente que se suscribe, además casi siempre lo mando al final del video. No es lo más recomendable, o sea, por hablar de mí, pues. Pero es que es mi sentimiento de, híjole, no puedo decirte suscríbete, dale like y demás, si no te he dado algo que de calidad, ¿no? O sea, al inicio del video no lo siento tan orgánico. Es contraintuitivo porque si quisiera que vaya bien en YouTube, la lógica y los algoritmos y demás dicen que me van a hacer más casos si lo digo al inicio. Entonces, son cosas ahí con las que uno batalla, ¿no? De cómo, hasta qué punto ceder para poder entrar en ese juego, pero también no perder lo que, pues, al menos lo que tú crees que te hace original, lo que tú crees que te hace único. La razón por la que empezaste a hacer esto, que era tener algo importante que decir. A mí me ha tocado, este, y no lo digo destructivamente, que te encuentras a alguien o hablando de un juego y opinando o diciendo o comentando algo completamente contrario a lo que dijo en su último video. Híjole, eso existe. Pero no pasa nada, güey. O sea, empiezas a entender cuáles son las motivaciones de la gente y son respetables, güey. O sea, nada más te ubicas y lo ubicas. Es decir, no se lo dices o sí se lo dices, dependiendo la confianza. Es decir, ya entramos en temas ya más de... Sí, 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 ahí ya te estás metiendo temas más personales. Ah, exacto. Pero son cosas que al final del día tienes que considerar tú como persona que estás viendo o escuchando algún contenido, pues, para saber si es algo que es para ti o no. Así de sencillo. O sea, tampoco soy de los que vamos a ir con una antorcha y decir, ah, tú recibiste un juego o no sé qué. No, por eso te quedas con el juego en sí. Por otro lado, pues, sí, o sea, hay dos cosas. Una, me he encontrado también algunos contenidos que están muy sesgados, pero pues es por la disponibilidad de los juegos, ¿no? O sea, sabes que el mercado que hay en España pues te presenta juegos que nosotros ya tuvimos en inglés unos dos años antes. Y de repente, pum, ya todo el mundo está hablando de un juego que tú ya tenías y habías jugado y ya tienes una opinión. También eso es un comportamiento de mercado que, híjole, les aplaudo porque la neta, muchos, muchos personas allá por lo que he podido apreciar de lo que he visto de su contenido es que apoyan al contenido que sale en su idioma. Y quieras o no, ese tipo de cosas hace que las editoriales se esfuercen por llevarles más y más títulos. Exactamente. Y el mismo caso con Sudamérica, ¿no? Y con otras regiones del mundo. Entonces, cada uno tiene situaciones muy particulares. Por eso precisamente lo comentaba, que no podemos atemperar tan fácilmente. O sea, no sabemos cuál es el entorno que tiene un generador de contenido al hablar de un juego específico en un tiempo determinado. Pero no lo sabemos, güey. Entonces, este... Pues yo creo que más tiene que ver con un poquitito con la congruencia y un mucho con alinearte a lo que tú quieres. O sea, no está prohibido el ser un pinche comercial ambulante. No se vale. Eso es algo que le tiras adelante. Sí, dale, güey. Pero no intentes venderte como otra cosa. Pues, es a lo que voy. O sea, no digas, ah, sí, 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 yo te voy a recomendar y Antisistema y demás. Y por atrás todo el mundo sabe que solamente haces videos del contenido que te regalan, ¿no? Y eso no es solución a nadie. No sé, yo solo... Ojalá me regalaran más huevos de los que me regalan. Sí, somos unos pinches ardidos. Pero bueno. Pero, o sea, a lo que voy es, pues simplemente tú como creador de contenido, pues mantente fiel a lo que eres, a lo que quieres representar. Y listo. Sea lo que sea, sea honesto y como persona que consume, pues asegúrate de saber y entender a las personas que estás viendo. Porque al final del día también, vamos a poner... Voy a ponerme un ejemplo que no me ha pasado, pero vamos a suponer que yo diga, no, no manches, yo soy... A mí me gustan los juegos pesados, que no sé qué. Y sale un juego pesado que no me gusta. Y de repente ya todo el mundo que me empezara a decir, no, es que no eres un jugón pesado, de verdad, si no te gusta este juego, ¿no? Pero pues a lo mejor ese juego tenía justo los mecanismos que menos me gustan. O que no te gustan, pues por supuesto. Y eso no me hace menos ni más, simplemente es mi opinión y úsala para lo que mejor. Exacto, ¿no? Pues a mí me dijo ese güey que no le gustó, ah, pues está chido, o sea, o yo vi que ese güey no le gustó o que sí le gustó y ya, o sea, no pasa nada. Sí, pero mínimo, o sea, si es una persona de quien respetas la opinión, se escucha porque no le gustó. A lo mejor y todo lo que dice en lo negativo para ti es positivo. Dices, ay, a huevo este. Ahí sí ha pasado, ¿eh? Aquí he comentado contigo, con Omar. Hay algunas cosas que dicen, es que esto es... Ah, cabrón, espérate, sí, creo que sí voy. Nada más por eso, ¿no? Sí, eso un poquito me pasó porque, no sé si la has visto, yo creo que no, pero la reseña que hice de un juego que se llama Terminus. Sí. Fue uno de los primeros juegos en los que me he topado así que... Es que lo que quiero decir en positivo va a ser negativo para otros. Lo que quiero decir en negativo va a ser positivo para otros. Yo simplemente describí el juego con mis puntos de vista y demás. O sea, no lo dividí en, ya sabes, normalmente digo lo bueno o lo malo, lo que yo considero. Esta dije, no, ¿saben qué? Les platico, ese es el juego, esto es lo que me gusta. Fin. Ustedes, háganse bolas porque honestamente sí es un jueguito que, al menos yo siento, que puede ser muy divisivo y va a ser de esos juegos que o amas o odias. Sí, y también depende cómo te vaya en la feria, ¿no? Porque puede ser que estés del lado positivo en una partida y te toque ser puteado en otra. Entonces, como ese juego hay muchos, o sea, también luego estamos predispuestos a este, y yo aquí lo he dicho en tono de broma, ¿no? A lo mejor no te gustó porque perdiste, güey, o a lo mejor dices que el pinche juego está roto porque has de ganar siempre, güey, porque ya encontraste la manera de ganarlo, ¿no? Entonces, este, y lo digo así porque, pues es la parte humorística del comentario, pero sí la verdad es algo que voy a defender siempre. Con una partida, pues no sé, no te creo, güey, y ya me di cuenta que no soy solo yo. O sea, la gente que sabe siempre te va a decir, güey, con una o dos o tres este tipo de juegos, pues no, no hay para dónde hacerse, güey, hazle como quieras, tienes que darle más y este, y disfrutarlo y varios conteos y con diferentes, este, personas y, pues de eso se trata un chingo juego de mesa, ¿no? Es como, si no, pues es como ir a un pinche restaurante a pedirlo de siempre tú solo, pues no, güey, tienes que ir a varios restaurantes con diferentes personas a probar muchos platillos, creo yo. Sí, y luego siento que es una de las cosas que se pasa desapercibido, el hecho de que un, bueno, en teoría, vamos a, vamos a pensar en flores y todo que es bonito y tú para hacer una reseña, pues le tienes que dar un número determinado de partidas, ¿no? Para que no te quedes nomás con, si no, pues son primeras impresiones. ¿Cuántas partidas? No sé, eso sí va a depender del juego, de tu grupo de juegos, de ti mismo y demás, o sea, mientras que te digo, a lo mejor el número mágico son 10 partidas, pero tú no necesitas 10 partidas de, de Cars Against Humanity como para hacerme una reseña, ¿no? Sí. El tema con, con los juegos es que, eh, yo me he encontrado en ciertas, threads de diferentes juegos de la BGG, que incluso hay usuarios que aportan mucho sobre el mismo juego, ¿no? O sea, te das cuenta que hay muchísimos temas muy enriquecidos por dos o tres personas, eh, hay muchos, ¿no? Pero esos son los que predominan en los comentarios, eh, y están resolviendo dudas y están dando observaciones muy padres, ¿por qué? Pues porque son unos excelentes coaches en ese juego, güey, porque les gusta, es un juego que han seguido desde a lo mejor el, el diseño, es un juego que, pues, lo están jugando, lo siguen jugando y lo seguirán jugando con diferentes personas en diferentes situaciones, ya le metieron una expansión, lo volvieron a checar con varios conteos, ya le metieron otra expansión y siguen hablando de él y, y se sorprenden de cosas que van descubriendo y cosas que van, incluso hasta surgiendo como dudas de los demás, este, players, ¿no? Y eso estoy hablando de un juego, güey. Entonces, puta, qué rico, ahora sí que, ricos no de ricura, de sabor, sino ricos de riqueza, ¿no? Este, ¿cuánta riqueza no tiene un juego que te pueda aportar eso y más varias veces durante mucho tiempo, cabrón? Y, y eso te hace experto, no te hace experto, este, el aventar pendejadas en 10 segundos, ¿no? Perdón por decirlo así, pero, eso aplica en todos los ámbitos de la vida. Tomar, ¿qué piensas? Pues sí, vaya, he leído bastantes cosas de, de bastantes juegos ahí en lo que vemos de internet, creo que, sí, ya respeto más a las personas que se enfoquen en un juego porque, pues está, está lo suficientemente educado, ¿no? Como para poder emitir su opinión sobre ello. Sí, conocemos a expertos de varios juegos, pero también, pues, pues vaya, el trabajo de los youtubers que es hablar de bastantes, distintos y tantos juegos a la vez, pues sí, sí está, está cañón. Y si ellos quieren cumplir, pues con su cuota de videos o con lo que tengan que hacer, pues vaya, tienen el, el edge, en inglés, ¿cómo decirlo? Tienen la, se les da el, se les da la bendición, ¿no? Vaya, les aceptamos que puedan llegar a, a cometer esa clase de errores, pero, pues bueno, pasa, ¿no? Creo que en este y en todos los medios, por ejemplo, pues en el cine, igual lo mismo, con los creadores de contenido, es igual. Entonces, pues investiguen, ya se van a casar con alguno, van a decir, este es el bueno. A veces, ¿no? A veces a mí me han gustado películas que digo, a la mayoría no les han gustado y así. Entonces, pues pasa con todos los medios. Hasta en las mejores familias pasa, pero no, no se casen con ninguno, escuchen a varios. Sí, pero no. Vengan a su favorito, a su amigo y todo, pero, pero no se casen, no, no los tomen como, como, como palabras escritas en la piedra. No, exacto, pues es, es que lo que pasa es eso, que hasta con esas personas, vas a decir, aquí no le creo, o aquí no, no jalo a este vato. Sí, pues un saludote a mi amigo. No entendió el estilo de lo que tenía. Hay juegos con los que no estoy de acuerdo con él, hay otros juegos que digo, sí, ese bastardo tiene razón. Sí, por supuesto. No, y qué difícil, o sea, pues nadie va a tener la verdad absoluta. Y bueno, este, digo, es nada más para, para tratar, intentar enriquecer un poquito el comentario de esto, de las polémicas que se hacen con los juegos, de que sí sí o de que sí no. Este, viendo un, un simil o una aproximación, yo siempre trato de, de, de equiparar entre diferentes aspectos, los vómitos de la vida. Y lo que se me ocurre es el fútbol, güey. Hay, uno ya tiene tele de paga y tienes, no sé, cinco canales de ESPN y cuatro de Fox y otros de no sé qué y no sé cuánto. Hay algunos horarios donde todos los pinches canales están hablando de soccer, ¿no? De fútbol. Y son los mismos pinches programas con invitados diferentes. Y están hablando exactamente con el mismo tono, con la misma bravuconería, con la misma, eh, eh, cero templanza, cero, incluso hasta cero mesura, güey, de temas que son los mismos, pero con protagonistas diferentes de esta semana, ¿no? Si un equipo va mal, lo putean, si un equipo va bien, lo alaban, y, o sea, son los spills de yarras, ¿no? Son los premios. Y, pues eso existe, güey. O sea, eso no lo voy a cambiar yo, ni lo va a cambiar ni siquiera ser un país primer mundista, porque eso también pasa. Pero, ¿qué sucede, güey? Que el que lo que, quien lo está viendo soy yo, ¿eh? Entonces, aquí me queda claro que hay un estúpido. Y ellos no son. Entonces, ¿qué chingados ando viendo? La neta, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Hay mucho contenido, ¿sale? Que sin duda, tiene una percepción y un enfoque mucho más profesional de análisis. Nada más búscale. Y ese es el mensaje que, pues deberíamos estar transmitiendo, insisto, en muchos ámbitos de la vida. Con el cine es igual, hay un chingo de canales de que, hasta el título, ¿por qué Joker no es la mejor fracaso total de este pinche director? A ver, güey, o sea, cero análisis, güey. O sea, son perspectivas, pero, o son ópticas que tiene el güey que está haciendo el canal, pero, a ver, hay mucha gente que lo está viendo porque le gusta que ese güey sea así. Ay, pues qué miedo, güey. Yo no soy alguien que me gusta ver un güey que es así. Entonces me voy a otro lado en donde sí me hablen de otros tópicos mucho más profundos del ámbito que quieras. Este, pues, ya depende de cada quien, ¿no? Sí, completamente. Y pues creo que eso va de la mano, o sea, tú tienes que tener un criterio tanto para consumir como para hacer. Y, pues, moverte en él y, pues, lo que siempre motivamos aquí es investiguen, conozcan, no se queden nomás con un punto de vista, ni siquiera con el punto de vista suyo. Exacto. De la primera partida o de los primeros dos turnos, ¿no? Sí se siente gacho, o sea, aquí yo mismo he dicho de algunos juegos donde digo, ese pinche juego, este, me causa tierra o le traigo, le tengo medio, lo traigo medio atravesado porque me fue mal en la primera partida, güey, porque estoy predispuesto a que no pude o porque se pasaron de lanzas entre dos y me putearon o porque no me explicaron algo muy bien, pues sí, güey, pero no es el juego. Entonces, dale otra. Si ya después de, ok, déjalo, güey, pásale, hay 20 mil más. Sí, también no te forces a que te guste el juego popular, si no te gusta, no te gustó y tu gusto es válido y listo, a lo que sigue. También no te vayas a poner así todo de, ah, sí, sí, le gusta tal juego, ah, pobrecito, o si no te gusta tal cosa y te gusta esto, no, o sea, tampoco se trata de ser snob porque al final del día son juegos de mesa, o sea, no es nada que vaya a cambiar el mundo, no es nada que lo vaya, bueno, a lo mejor sí lo podría hacer mejor si todo el mundo jugara sin hacer trampas, ¿verdad? Pero bueno, pero o sea, lo que voy es de que en el gran esquema del mundo, los juegos de mesa no es como que hay algo que te haga importante, relevante, ¿no? Por supuesto, y la otra app que así, ahora sí que honestamente a todo corazón les digo, no sean pinches ñoños, o sea, es un hobby, güey, o sea, para muchos es un hobby del, algunos tenemos cinco hobbies, algunos tienen diez, entonces, no sé, ahora sí que como así un cuate en la secundaria. Mis respetos a los que pueden mantener diez hobbies. No se claven, o sea, el mensaje es ese, no se claven, güey, hay un mundo allá afuera, hay una vida personal, una vida sentimental, hay una vida emocional, no se claven, no creen dependencias emocionales de esta madre, es muy chido, pero primero, lo primero, y sí, güey, muy caro, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente pregunta, normalmente esta, pues yo siento que sí llega a cambiar, en especial con la gente que sí hace tops, que hace reseñas, que hace primeras impresiones de juegos y demás, no sé para ustedes cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, porque aquí sí, sí te creerías y me dices que no, no ha cambiado nada, más que nada por la naturaleza del podcast, y cómo es su aproximación a los juegos, ¿no? Te lo voy a poner así, yo hay veces que sé que si voy a hablar de un juego, ya en la partida, que en las partidas que le dé desde la primera partida, ya estoy viendo así de, ok, este es un tema importante que tengo que hablar en cuanto mencione el juego, o sea, no es algo que pueda dejar e ignorar, ¿no? O sea, si es una colocación de trabajadores, pues a lo mejor puedes omitir la parte de cómo funciona la colocación de trabajadores, pero qué lo hace diferente, y de repente sí me pierdo, no en el sentido de que, ah, ya no estoy jugando, pero, o sea, he jugado con ustedes y siempre me pasa y a veces sí me quisiera controlar un poquito más, pero termina la partida y me gusta desdoblar el juego, me gusta analizarlo, me gusta platicarlo, porque eso también me ayuda a mí a tener un poquito más en clara las ideas que se me fueron ocurriendo mientras estaba la partida, pero eso soy yo, porque en especial sé que en algún momento puede que tengan que hablar del juego frente a la cámara, ustedes, pues es en el podcast, ahorita nada más donde están, a lo mejor Imarios es ese youtuber más adelante, pero ha cambiado en algo su manera de aproximarse a un juego, ya tomando en cuenta, no sé, a lo mejor alguno de ustedes se despierte y dice, ah, no manches, esto estaría bien chido para hablar en el podcast, tengo que acordarme de esto, esto y esto, o no, o simplemente siguen disfrutando los juegos igual que la primera vez. La primera vez, no, seguramente no fue chida, o sea, porque no estás ubicado, o sea, estás descubriendo cosas. Mira, nada más, antes de que Omar nos diga su punto de vista, lo único que te voy a decir es, este podcast nació precisamente por hacer eso que tú estás diciendo que haces, desdoblar un juego después de una partida y platicar, porque sí, porque no, como viste a mí en ese momento, yo vi que tú, todas esas cosas que componen la experiencia de la partida, nos quedamos platicando después de algunas partidas online, o físicas aquí en casa, y por eso fue que alguien dijo, y si no me equivoco fue el mismo Javier, este Omar, que dijo, deberíamos hacer un podcast con eso, con esto que platicamos y dijimos, venga, órale, entonces, así, precisamente por eso se dio. Adelante Omar. Sí, y es que es eso, o sea, creo que siempre le dimos un, le dimos una introspección al juego, no intentamos hablar de él, no sé si, si lo que dices ahorita de, de que voy a probar este juego nada más para tener de qué hablar, eso sí no lo hemos tenido, ah, no, 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 eso sí no, voy a tener una experiencia nada más para, para poder contárselas, no, pero si no, con lo mismo que vamos entendiendo, aprendiendo, y con las cagadas que a veces podemos tener, pues esas son las cosas que digo, ah, pues esto hay que contarlo, pero no con ese objetivo jugamos, sino que, pues se van dando, y creo que para muchos de ustedes también, o sea, si a ustedes les diéramos un micrófono, seguro tendrían anécdotas igual o más cagadas que las de nosotros, pero sí, el objetivo siempre ha sido pasar un buen rato, creo que hasta cierto punto lo hemos hecho, y lo seguimos haciendo, entonces sí, no, el cómo nos acercamos a un juego, el approach, siempre ha sido pasarla bien, encontrar nuevos juegos, y ahí seguimos. Encontrar relaciones también, Omar, o sea, de repente hay juegos que tienen reminiscencias de otros, mejores aplicaciones de las mismas mecánicas, una mejor estructura de un manual. Uy, a ver producción, vaya anotando esa idea porque suena bien para un episodio futuro, mejores implementaciones de otros juegos, de los juegos parecidos, me late, aquí se, aquí para, una tootsie pop para la persona que cuando se haga ese episodio nos recuerde este episodio. Órale, y fíjate, usé el término reminiscencia, ni siquiera estoy hablando de una reimplementación full, sino que, pues tú estás jugando un juego, el que tú me digas y de repente encuentras algo que dices, ay güey, esto es como en aquel donde yo, ah, híjole, pero no, porque aquí es un pinche rondel, entonces el timing, pero siempre la parte de tu cerebro que almacena toda esa experiencia entre los juegos, brinca, entonces empieza a hacer correlaciones de muchos tipos, ¿no? Entonces ese es un approach que nos gusta mucho aquí en casa. Sí, no lo puedes evitar, ya cuando, cuando conoces bastantes juegos creo que llegas a un punto donde, ah, mira esto, hasta se te hace más fácil entender cómo jugarlo, esto lo he visto en otro juego, o se parece como tal, es como el otro, aunque muchas veces exageramos y nos regañan por comparar, por ejemplo, Arnak con Dune Imperium. No, no hagan eso. ¿Se entiende? Eso es comparar cualquier colocación de trabajadores con cualquier colocación de trabajadores. Sí, claro. Gente haga comparaciones más serias, por favor. Desde el minuto uno yo no le encontré sentido a eso tampoco y te lo dije, Omar. Sí, pues sí. Pero sí, de repente una, de repente un frame, un shot que dices, ah, mira, se parece al de esta otra película, con un homenaje, ¿no? O sea, eso está padre. Hay un guiño, etcétera. Entonces debe haberlo. O ya hablando también de los componentes físicos, ¿no? A lo mejor, oye, estos maples son igualitos a los de tal o cual juego que me gustan mucho, ¿no? O más redondeados. Ah, hablando de... Sí, dale, dale. Hablando de componentes, así, yo quiero seguir explorando el mundo del universo compartido del multiverso de Vital Lacerda y Sandra. Porque ya ves que Sandra está en Kanban, luego la mandan como inspectora en Bot Factory, luego renuncia a su trabajo y se va como inspectora en la policía, en Escape Plan. Quiero seguir explorando ese multiverso de Sandra, a ver si Vital me escucha y lo sigue haciendo. Está bien chido. Podría levantar un análisis de un video y una historia de 30 minutos en YouTube. Ahí nos platicas. Sí, está bien. No creo que de 30 minutos. No me da la saliva para estanto. Ya, entonces te decía, los mismos componentes, hemos hablado de paletas de colores, ¿no? Oye, qué chingones colores trae este, ¿no? Este, oye, los colores que me gustan de los cuatro jugadores son de tal o cual juego, ¿no? O son igualitos, ¿no? O este, siempre sale. Entonces, eso es lo padre. Eso sí es experiencia de, de, de haber jugado tantos, ¿no? Este, porque te lo evoca, te lo recuerda, te lo trae a la mente y lo comentas. Este, pero en ningún momento abusamos demasiado en, en voltear a ver al, este, así con nuestros ojos del alma al diseñador, ¿no? Ah, lo pudo haber hecho más chingón, o aquí debió ponerle, o sea, neta, a mí llega así a, me, me, me desestabiliza, güey. Cuando alguien dice, aquí debió ponerle tal, debería traer otras tres, no, aquí hace falta un, ah, cabrón. Asusta, eh, pero bueno, nosotros no, nunca lo hacemos. Yo, yo no estoy, libre de culpa en eso, yo si de repente digo, ah, esto hubiera, o nunca, nunca diría como que yo podría arreglar un juego, más bien, esto si cambiara X cosa, yo lo disfrutaría más, siempre mi análisis de esto podría ser mejor, es para, obviamente para mi propio disfrute, ¿no? Porque a lo mejor alguien que le cague el azar, pues va a estar de acuerdo conmigo, y alguien que disfrute mucho el azar va a decir, ah, no es cierto, eso es lo que lo hace divertido, es lo que le da el punch al juego. Bueno, además tiene, tiene cierta valía eso, o sea, yo si fuese diseñador, porque en muchos otros aspectos lo hago, debe ser muy perceptivo, ¿no? De lo que te dice la gente, o sea, todos en nuestra vida, todos, todos, este, manifestamos productos terminados, ¿no? Todos los días, con nuestra familia, con nuestro trabajo, etcétera, entonces, si alguien te dice, oye güey, no es por ahí, a ver, ¿por qué no? Y vas a defender la tuya, como puedas si quieras, pero se te queda en la cabeza, en tu cabecita loca, a chinga, a ver, déjame lo meto a la ecuación, ¿no? Porque puedes darme algo, mucho mejor como producto terminado el día siguiente, entonces, sí, aporta mucho. Si estuvieras con la mentalidad de, sí, yo lo hago todo perfecto, pues nunca crecerías, digo, también, hay que saber distinguir entre una opinión de, ah, esto podría ser mejor, si se hiciera de tal forma, alguien que simplemente quiere putear por putear, ¿no? Entonces, también, están las dos cosas. Otra preguntita que quería hacerles, porque ya llevan cuatro años haciendo contenido, y todavía llevan más tiempo jugando, si no me equivoco. Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Pero, ¿cómo están en esa parte de la ilusión por los juegos? ¿Todavía se siguen sorprendiendo? ¿O ya se consideran que están muertos por dentro, y ya es bien difícil que un juego lo sorprenda? ¿Siguen enamorados de esas primeras impresiones? ¿Cómo ven a los juegos ahora que ya llevan mucho tiempo? Y esto le pasa a todos, no por creadores de contenidos, sino a todo mundo que lleva mucho rato en cualquier hobby. Siento que es muy difícil mantener ese encanto y esa facilidad de sorpresa primeriza que se tiene cuando se conoce todo este mundillo, a cuando ya conoces doscientos, cuatrocientos juegos, y dices, ah, este ya no me sorprende tanto, porque son cosas que ya he visto. No sé. ¿Cómo están en ese apartado? Si quieren, yo les comparto primero. Lamentablemente, yo ya no soy tan... Sí, yo ya no soy tan fácil de sorprender, pero, justamente eso es lo que me hace buscar luego algunos juegos, porque, cuando un juego me sorprende ahorita, uy, me sorprende con grandes creces, ¿no? Y me emociono y demás, pero ya lamentablemente no me es tan fácil sorprenderme como cuando empecé en el hobby y ponía tabletop y quería comprar absolutamente todos los juegos que veía ahí al Will Whitton jugar, ¿no? Ahorita es así como que sale un colocación de trabajadores y mi primer pregunta es, bueno, ¿y este qué hace diferente? ¿O qué tiene extra? ¿Qué? Aparte de que tiene animalitos, ¿qué más tiene? Entonces, como que ya es triste porque siento que eso merma un poquito mi discusión, disfrute del hobby en el sentido de conocer juegos, pues, pero también al mismo tiempo siento que maximiza mi sorpresa cuando hay un jueguito especial por ahí que me hace brillar los ojitos. Pero no sé, ¿ustedes cómo están? A lo mejor ahorita ustedes dicen, sí, todos los juegos, ahora sí como la película de Lego, todo es increíble. Buena canción, ¿eh? Buena canción. Es increíble. Buena película, buena película. Oye, este, te voy a hablar primero como, como comprador, ¿vale? Ajá. Yo pasé del asombro al susto al encabronamiento y ahorita ya estoy en un punto de, de váyanse al carajo. Por la oferta de juegos que hay. Sí, es excesivo. empezó a crecer y era muy padre el ver, ah, ya van a sacar tal cosa y era un entusiasmo y era un chido. Y ya después en la madre ya también van a sacar tal cosa, güey, de un juego que nos gusta y que meterle una expansión que salió. Y es un gasto y es andarlo buscando. Y es que ya pasó de repente al chingada madre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cabrón? No me la consiguen. Y llega un momento que ahorita ya váyanse al carajo. O sea, no lo voy a hacer, güey. O sea, me meten en la versión duel y me meten en la versión, este, ahora ambientada en el no sé qué. Y ahora la, la, la fucking right. Y luego la no. Ya, güey. La neta, güey. O sea, ya. Ay, güey. Yo, yo me quedó clarito hacia dónde fueron las pedradas, pero bueno, dale. Entonces, esos juegos para mí ya no son atractivos, ¿eh? Y ni modo. O sea, hay, hay muchas joyas que se, pierden en ese abismo. Estoy hablando, por ejemplo, de Dun Imperium. O sea, ya, güey. O sea, está bien que, que, que es verdad haya hecho tantas novelas y todavía faltan The Children of Dune. Entonces, puta madre, o sea, ¿cuándo se va a acabar esto, cabrón? Si vienes la mina de oro, no, no se pasen, güey. Y hay otros juegos también, así que dices, ah, y son buenos juegos. Y me gusta jugarlos, pero pues ya, o sea, ya me bajé del pinche tren. O, ¿cómo ves tú desde esa parte de Omar? ¿Sí estás de acuerdo que me has visto un cambio en ese sentido en mí? ¿O no? Échalo de cabeza ahí. No, lo acabas de decir es mentira. Ya te vi el carrito de Amazon. A ver, es que ciertamente, pues antes llegaban así de a, de a miles iba así, pero no, no. Así llegaba el convoy de Amazon con cinco juegos diferentes de los cuales no tenía ni idea y los cuales no sabía de qué eran y no tenía ni la menor idea de quién es ese autor ni tal. Pues ya lo dijiste tú, ese asombro está chido, ¿no? O sea, en esa primera instancia era de wow, ¿qué es todo esto que es tan único y diferente? Ya ahorita, pues sí, hay muchas que digo, eh, está bien. Y, y no me refiero a los que llegan, eh. Bueno, o sea, también, también algunos de los que llegan sí me he encontrado con decir, bueno, así como, pues a ver qué tal, ¿no? que eso no ha cambiado ya el asombro de, de ya jugarlos, ¿no? Creo que sí al momento de jugarlos y de, de darte cuenta de lo que hacen y cómo funcionan, pues sí te puedes llegar a sorprender todavía, nos pasa. Algún juego del que no esperábamos nada, de repente es como de, oh, vale, esto está muy chido, pero ciertamente sí, tú lo dijiste, se pierde esa, esa magia también. Siento que ya conozco muchas cosas, siento que ya, este tema ya lo vi, entonces sí pasa, sí pasa, y sí, pues una, una de las grandes cosas que a Mario le afectó, pues es que ya no llegan tantos, ¿no? O sea, me doy cuenta en eso, por ejemplo, ya tenemos suficientes como para decir que hay de muchísimos temas y que uno más de esos, pues ya no, no me, no me haría sentir diferente, ¿sabes? Sí, ya pasaste ahorita al, desde la perspectiva del jugador y yo en eso lo que quiero aportar es que eso refuerza la necesidad de una buena investigación, ¿no? por, por esas razones, porque hay un chingo de oferta, y porque, pues también tú quieres jugar cosas que te gusten, o sea, eso lo hemos hecho siempre, creo que me he encontrado también de repente con varias personas, con un interés genuino muy padre que me dicen, oye, pues ya debe haber juegos que se tienen que ir, ¿no? de la ludoteca, y yo digo, ¿por qué chingados se tiene que ir, güey? Si es tal juego, cabrón, o sea, me gusta, hasta ahorita no hay alguno que diga, ya güey, o sea, mándalo, no, la verdad es que no, creo que nos dimos el tiempo de, de irle metiendo, este, lo que realmente quería, bueno, me ha dicho guardas aquí, bueno, eso es porque te pute, a mí me gusta mucho, yo me sentí cómodo, y pasa al revés, este güey también, no, no sé lo que, el Omar también se, se siente cómodo en algunos juegos que yo digo, ay cabrón, pero es un reto, o sea, pues vamos a darle, igual me vuelves a madrear, pero vamos viendo qué onda, así somos, este, entonces, si tiene que un, es un hold your horses, o sea, ahorita si me echo un review rapidísimo, de lo que tengo en, en carrito de compras de Amazon, no tiene nada que ver con juegos de mesa, si me echo un clavado en carritos de compra de tiendas, me parece que son dos, donde tengo carrito, y son dos juegos, y yo digo, no sé, no estoy convencido todavía güey, o sea, no, y se me van a ir, y no voy a sufrir güey, o sea, también, nunca he padecido en exceso eso del FOMO, o esas cosas, me he quedado sin algunas copias, y tengo algunas pinches copias, de juegos que nadie tiene güey, que quisieran tener, entonces, no pasa nada, o sea, unas por otras, y lo que hay, se juega, y se juega chido, y como le he dicho también varias veces, o sea, la aplicación de los juegos es distinta, antes eran para dos, y aquí le dábamos cerebrales, y sesiones largas, y ahora son un poco más relajadas, juegos medianitos, se integran la gente, se integran los amigos, se integran la familia, y ahora, para los que no tenemos tiempo, son para los grandotes, ¿no? Entonces, así va la evolución. pues así como cambian los gustos, cambió el mundo, ¿no? Ajá, también. O sea, ya de repente, estábamos en una pandemia todos, ahora ya no, entonces, pues vaya, ahorita, ¿quién nos dijo? Ah, pues la otra vez que vino este chavo, ¿no? Nos dijo así que, que se antoja una pandemia otra vez, para... Ah, sí, sí, literal, nos dijo aquí un amigo cuando vino, se decía, ah, no, 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 pero él los decía por los juegos. O sea, se antoja una pandemia, ¿no? Para tener tiempo ya de... Y le gustan los juegos, entonces, sí, cuando vio todo lo que había aquí, dijo, ah, no, pues sí se antoja otra pandemia, güey, para darle a tres diarios, ¿no? No, 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 Por ahí las cosas, Josh. Hay otro tema que quiero tocar, ya va a ser el último, antes de dar una pregunta al cierre. Te advierto que ya me acabé mi té caliente con mezcal, entonces es el momento para las preguntas ásperas, güey, dale. No, 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 no es tan áspero, ya pasó el tema áspero que era la creación de contenido, y como luego hay gente que dice que uno se vende y cosas así, eso ya, eso ya pasó, eso ya sé que no vamos a convencer a nadie, ni vamos a cambiar el punto de vista de nadie, pero mientras nos consideren, está bien. No, yo lo que les quiero preguntar es, ahora que, cuando eres consumidor, simplemente agarras el juego, lo compras, lo pagas, fin, ahí acabó tu interacción, con todo lo que tiene que ser el proceso de compra-venta de un juego. Pero, pues al estar en la creación de contenido, te vas a, vas a tener contacto con editoriales, vas a tener contacto con diseñadores, aquí en el podcast hemos invitado a diseñadores, distribuidores, editoriales, ¿cómo ha cambiado su percepción de los juegos? Antes a lo mejor era muy fácil decir, ah, este juego de Alia está bien culero, que no sé qué, porque se ve las picitas de cartón delgado y demás. Todavía, todavía. Pero, sí, yo sé que todavía, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado su percepción de lo que reciben en una caja? Ahora que ya saben todo el proceso que hay detrás, ¿no? Para bien y para mal, porque sabemos que hay muchas ocasiones en que un juego se nota que tú puedes señalar exactamente en qué punto del proceso, la gente ya no le importó y simplemente dijeron, no tenemos que sacar este producto. Pero, ¿cómo les ha cambiado el análisis, no? Saber que lo que tienes en la mano, pues es producto de horas y horas de quizá pasión, lágrimas, sudor, llanto de varias personas. Y que también en una caja hay veces que están depositados muchos sueños de personas, ya sea del diseñador, ya sea del editorial, no sé, ¿cómo ha cambiado su percepción en eso? Yo primero, hay un compromiso, o sea, te pones la camiseta, o sea, estás en la industria, y eso ya te hace diferente. Por la pura relación, ¿no? De amistad o de conocimiento que tienes, de las personas que hacen los juegos, antes nada más eran los juegos. Por tanto, se apoya. Y esa fue también una idea primordial del podcast, el tener un foro para que vinieran a decir lo que se les viniera en gana, ¿no? Y decir nosotros también lo mismo. Entonces, ahora creo que es mucho más, pues podemos percibir muchas aristas que antes no hacíamos, por lo tanto, pues si bien el enfoque es el mismo, es más, creo que tiene más ímpetu con la gente adecuada. Yo no voy a, a este, es un argumento más para entrarle a un KS, que sea de un cuate, que traiga incerto, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, yo prefiero darle el valor adecuado al, como decías tú, al sueño o a la superación de un buen amigo, que una mamonería de metal en un addon de un Kickstarter distinto. La neta. No por eso no metan mamonerías de metal en los Kickstarter, por favor, sigan haciéndolo. No, por supuesto. Solo, solo que si un amigo lo hace, pues va a estar más rico, ¿no? Sí, 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 está, está chido. Hay un, ya hay una relación sentimental, hay una codependencia emocional de, de amistad y de buenos brothers, pues le damos, güey, dale para adelante y lo que te pueda ayudar, ¿no? Pero, este, sí, y ahí va también para ellos, así como puedo decir que se les quiere mucho y se les apoya incondicionalmente o hasta donde uno pueda, también no se pasen de listos, güey, o sea, métanle, métanle calidad, güey, métanle, este, el esfuerzo, porque están convirtiendo, no para mí, sino para un mercado que cada vez está más, este, competido, ¿no? Entonces, si bien el profit va por delante, pues tampoco se cuelguen de argumentarles todo. Los chinos resuelven todo, güey, lo resuelven muy rápido, muy bien, nada más hay que, este, ni modo, hay que aceptar que esos güeyes se van a comer al mundo en el corto plazo. Entonces, pues hay que aprovechar eso y dar, este, algo de calidad, ¿no? No por ahorrarse tres pesos, corras el riesgo de que, pues, o en las mesas, o en este humilde podcast, hay un pinche viejo que les esté diciendo, qué pinche feo se ve su cartón, ¿no? O sea, la neta, échenle ganitas. Ese es mi comentario. ¿Tú, Omar? No me pueden vender una versión de lujo sin otra inserto. Sí, sí, Mario 2004. Totalmente, pues es que son las dos cosas, así como ya conocemos mucho de la, de la industria y de cómo funciona esto, pues así como podemos darle mérito a alguien, se lo podemos quitar a otro totalmente, ¿no? Así como, carnal, ¿qué estás haciendo? Sí, Deluxe mis pelotas, güey. Sí, 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 en total. Entonces, sí, yo me he encontrado a veces con amigos o con personas que me dicen así, oye, pues tú ya sabes mucho de eso, ¿no? Y pues nada que ver, o sea, cuando recién comenzábamos, pues jamás me tendría en mi mente que conocería todo el proceso creativo de esto, que es desde el diseñador hasta los artistas, hasta la editorial, a los que la distribuyen y a las tiendas que al final la mandan, y al vato de DHL que también ya topamos, ¿no? Que a veces ya son conocidos que llegaron acá a la puerta. Entonces, este sí, pues es bastante, es bastante chido. No, me gusta pensar que, que el mérito que les damos ahora, a esas labores y por todo el proceso que pasa, pues está bastante cool. Sí, definitivamente, este, ya ahora que tenemos amigos en todos esos pasitos, pues es bastante chido, de repente ya recibir un juego del que nos hablaron y que después se hizo realidad y que ya está en nuestras manos. Entonces, todo, todo, todo eso está súper padre, ¿no? Y me gusta, me gusta pensar que sí, sí hicimos algo nosotros con este programa para apoyar a eso, en alguna medida, entonces eso está, está bonito. Es bonito ver jueguitos aquí de gente que conocemos, que nos interesaron en algún momento y también juegos feos, ¿no? Que decían así como de, oye, esto no está bien, aquí nos estafaron, no de conocidos, esos no son de conocidos, pero sí de editoriales grandes, ¿no? De, de, de ya juegos más desarrollados y que no, sí, no, o sea, siempre no eran. Casi, casi de que, oye, me estás vendiendo tú misma editorial este juego por 500 pesos y este otro por 800 y el de 800 no vale ni lo, o sea, no trae ni lo que trae el de 500, pues sí. Óyeme, óyeme, te vuelves astuto, pues sí. Y hay, hay algún juego que, que tenga, que represente eso para ustedes o que les haya dado ese, ese valor extra. En mi caso voy a, voy a hablar de Nebula. La verdad es un jueguito que, que pues, de la nada Christian me manda mensaje, me dice, oye, he visto tu canal y yo ching, qué pena. Este, ella me dice, creo que puedes apoyar y creo que puedes, este, ser buena la retro que me puedas dar para los testeos. No me acuerdo ni qué juego fue el primero, que testé con él, pero uno de esos también fue Nebula. Entonces me tocó ver todo el proceso, cómo fue creciendo. He forjado una amistad con Christian, también con Bernardo ahí, con los testeos que he podido tener. El hecho de que me dijeran, oye, ya lo firmamos, pero por favor, no digas nada. Fractal, si estás escuchando esto, ellos no me dijeron nunca nada, eh, no, nunca me lo levantaron. Este, hasta la emoción de que me dijeran, no manches, este, se les ocurrió ponerle pinturita fosforescente a la caja, que no sé qué, la emoción de, oye, estoy viendo mi nombre en ucraniano, estoy viendo que lo van a publicar en China, en Alemania, no sé, o sea, ver todo ese proceso, cada vez que veo el jueguito de Nebula, y aparte la dedicatoria y todo que traen ahí, eh, la verdad sí me, me emociona y me hace valorar muchísimo ese juego, eh, lo, lo valoro muchísimo más que, no, o sea, ya, ya pasó la parte en que no solo es un juego, sino que es un, un memento, por así decirlo, o algo que me trae buenos recuerdos, que me recuerda a unas personas que son importantes ahora en mi vida también. Sí, sí, hay varios, tú, tú, tú hablabas de los que estaban firmados, y sí, todos esos que, que tenemos ahí con alguna dedicatoria, tienen un lugar especial en el corazón, aunque haya sido así, nada más de que lo compramos en el evento, y tuvimos la suerte de que el diseñador lo firmara, pues todo eso habla de experiencias y de lugares en los que nos pudimos llegar a meter, y que en algún momento ni siquiera lo hubiéramos pensado, entonces está, es bastante bonito ver esas cajas, y ya respondiendo la pregunta, sí, dale, Mike. No, complementando lo que tú decías, parecería que son objetos inanimados, wey, pero tienen personalidad, o sea, precisamente por eso, por eso hago yo tanto énfasis en que, en que le chinganitas, wey, con la presentación de sus juegos, porque la neta, tienen personalidad, entonces, hay una competencia en el mercado para venderlo, sí, pero también hay una competencia aquí en el mueble, wey, entonces, es muy bello el poder ver una copia, wey, montada ahí, a la mejor firmada o no, etcétera, pero que tú sabes que va a ser bien satisfactorio, sacarla, wey, y quitarle la tapa para empezar a ver cómo están organizados los pinches componentes, ¿sale?, y la calidad de los mismos y la cantidad de los mismos, que es muy diferente a que yo saque tu juego, por muy bueno que sea, wey, lo saco y lo abro y veo ziplocs aventadas, wey, neta, es una mentada de madre a lo que dicen que es la parte artística de su juego, no es cierto, wey, sus pinches ziplocs aventadas no es artístico, punto, denle pa' delante, échenle ganitas, perdón Omar te interrumpí, sigue le dando, pues sí, del juego del que creo yo que también Mario iba a hablar, pues es Pampero, ¿no?, o sea, creo que ese sí era el que más teníamos esperanzas de que llegara, y lo escuchamos desde tanto tiempo atrás, es que creo que, creo que ese sí, ¿no? Pero sí, como dice Omar, o sea, se llevaba buena carga y emocional con el buen amigo Julián en todo el proceso, este, ya no creativo porque llegamos tarde a la parte de diseño, pero sí a la parte de, de manufactura, Kickstarter y toda la parte comercial, ¿no?, y logística. Sí, y de escucharlo hablar, hablar sobre él, ¿no?, o sea, como ya te estábamos, el que esperemos sea su siguiente gran publicación, pues nos platicaba tantito, ¿no?, de cómo iba en el proceso de este Pampero, pues está, está chido. Y yo les quiero presumir hablando de, de juguitos firmados, que espero, pues mi Pampero también algún día Julián lo firme, para que devalúe el precio del juego, ¿no?, no es cierto. No, este, hace poquito me llegó, bueno, no poquito, ya hace un tiempo, ya para cuando la gente esté escuchando este podcast, y ya hace un rato, este, me llegó el jueguito de Shock, de Rafael y Joel Escalante, y también trae una, trae una dedicatoria, y la verdad es un jueguito que a ustedes dos les gustaría bastante, sí, sí, les recomiendo que si pueden, lo prueben. Sí, ya, ya vi varias copias ahí con los amigos también que hacen videos, etcétera, se los enviaron a todos, menos a quien debieron enviárselo, aunque somos Omar y yo, que los estuvimos jugando muchísimo, porque nos encantan los pinches abstractos esos, pero bueno, sí, esperamos que también, este, nos cuentes cómo, cómo andas. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Sí, esperemos que sí, ya ves que nos contaba Rafa, que la distribución está medio difícil en el país, a ver si alguna tienda agarra los juegos así, alemanes y se los trae. Sí, así es, pues esperemos para darle, está bellísimo, se ve padre los, los pececitos. Y bueno, ya, ya vamos a ir cerrando este podcast, pero, pues fue un podcast de recuerdos, de, medio nostálgico, no sé por qué acabó siendo medio nostálgico, era más este, de ver cómo había evolucionado acá, tupitoc, pero cuéntenme, aquí, ahora sí, saquen el corazón, pelen la mandarina, qué esperan ustedes lograr del podcast, o sea, ya estamos cerca del episodio número 100, no sé qué vamos a hacer para el episodio número 100, no sé si vamos a llegar al episodio número 100, espero que sí, pero, pero para que se den una idea, o sea, a lo mejor y dijeron, a los 20 episodios ya nos vamos, porque nadie nos escucha, y ahorita ya, cercano al episodio 100, qué esperan del podcast, qué quisieran hacer, qué, qué les ha dejado, qué, qué ven en el futuro, no tanto de tupitoc específicamente, sino de Mario en tupitoc, de Omar en tupitoc, de Josh en tupitoc, por supuesto, así, pero yo no me puedo preguntar a mí mismo, porque si no esto se transforma en terapia, y la neta nadie quiere eso, pero pues también, este, digo, haces tu, tu aportación en su momento, es un punto muy padre, este, nada, o sea, realmente, y lo vuelvo a decir, creo que las primeras palabras que salieron en un, en un episodio, que, que me tocó decirlas a mí al inicio, en el primer episodio, era, pues no sé qué chingados vayamos a hacer, pero vamos a darle, o algo así, y cada vez que, este, que, que yo me planto en el micrófono para, para grabar cada episodio, me digo lo mismo, o sea, realmente no sé qué es lo que voy a pasar, ni cómo, ni con quién, este, independientemente que tengamos, eh, alguien que nos, nos, nos visite, que amablemente venga a echar desmadre un ratito, este, yo siempre digo, vamos a darle, o sea, trato de no guiarme por una, eh, no tenemos un guión, sin embargo, creemos que hacemos un, un producto, o un, unos audios, que, que los acompañan a ratitos muy chidos, entonces, si eso les da, eh, cierto satisfactor para, para complementar, el gusto de los juegos, o el odio por los juegos, o jugadores, o editoriales, o autores, sigamos redando, porque hay mucho de qué hablar, y este, y, ¿qué esperamos? Pues yo creo que ya, eh, es una dependencia de factores externos, del tiempo, de que nos dé la oportunidad, el trabajo, el, la salud, eh, los medios, de cualquier tipo, para poder estar un ratito con ustedes, yo con eso, este, para adelante, y sabemos que nada es para siempre, y algún día, pues ya no va a estar, porque eso es, eh, ahora sí que, perdón que lo diga así, pero eso es a huevo, o sea, en algún momento no va a haber más, es ley de vida y ley de muerte, entonces, este, mientras disfrutarlo, eh, presumir algo de coherencia, divertirnos con el odio, odiarnos divertidamente, o sea, todo eso englobado, creo que está muy chido, ¿no? ¿Cómo ves, Omar? Sí, definitivamente, vaya, creo que la diversión, y todo eso, si es que ustedes lo pueden escuchar, para nosotros sí la hay, nos la pasamos muy bien haciéndolo, y eso, mientras lo sigamos disfrutando, y nos gusta estar aquí sentados, hablando, una o un par de horitas, aquí, sobre lo que más nos gusta, pues eso siempre estará chido, yo quiero llegar al 100, ya me sonó como reto de Josh, ya sonó a que, a que tenemos que llegar a esos tres dígitos, esperemos se logre, eh, y seguir viendo crecer la industria, creo que sí ha habido un, o en nuestro conocimiento, ha habido un cambio, ¿no? Desde que no sabíamos nada, y no conocíamos a nadie, ahora que ya lo hacemos, y pues qué chido ver que sigan, cambiando y mejorando las cosas, en este hobby, esperamos ayudarles un tantito a ello, listo, ¿tú Josh? No, pues yo la verdad espero, que no se me acaben, las ideas, para poder hacer los intros, y darles comparaciones, no, ya en serio este, también sí me gustaría mucho llegar, al episodio número 100, y hay dos cosas, que quisiera poder hacer, en algún momento, no sé si van a ser posibles, esto no lo tomen como una promesa, es más, tómenlo como un wish list, pero me gustaría en algún momento, también poder hacer algo, no solamente auditivo, sino que sea audiovisual, estar viéndonos la cara, ya sea por medio de una videoconferencia, o algo así, pero agregar la imagen, a todo esto que hacemos, sería una cosa que me gustaría bastante, y la última, que va a ser un poquito más difícil, me encantaría tener invitados internacionales, por eso implicaría, que quizá tuviéramos que hacer el podcast en inglés, no sé si eso es algo, que vaya a ser posible, pero estaría muy chido, ¿no? Maybe, ay sí, ya maybe, empiezo a hablar en inglés, we, we, no, sí, ah, pues en días pasados, ya nos aventamos, un par de tutoriales en inglés, de Omar, aquí en casa, sí, de Century, vinieron aquí unos, unos cuates de habla inglesa, entonces, este, nos aventamos toda la, la, ¿cómo se llama? La lección en inglés, la, exactamente, la, la, la fan menos explanation, entonces, este, sí, digo, mira, así como esas, yo creo que cada quien tiene su wishlist, ah, también a la gente y a los amigos les gustaría, y me han dicho, nos han dicho, oye, oye, porque no hacen tal o cual cosa, ¿no? Pero, hay viajecitos, sí, ahí la dependencia, pues es de, de cómo se vayan dando las cosas, y sí, lo más chido es que de repente, así ha pasado, ¿no? sentimos que es el momento de hacer y hacemos, sentimos que es el momento de dejar de hacer y dejamos de hacer, entonces, si seguimos sobre esa misma base, va a seguir siendo divertido, claro que sí, sí, muchas gracias, Josh. Y pues bueno, con esos bellos pensamientos, un montón de wishlist y todo lo bonito que nos dejó este podcast, vamos a ir cerrando, ya pueden secarse las manos, ya, ya no sigan lavando trastes, por favor, ya, ya terminó el podcast, hay que continuar con la vida, pero de todas formas, lo que no deben olvidar nunca, es que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Kicknight Games, muchas gracias de verdad por habernos escuchado, dejarnos entrar en su casa, tomen agüita, y yo, Josh, les digo adiós y los dejo con Mario y Omar para que se despidan, y recuerden, no dejen de jugar. Gracias a todos los que se quedaron por acá hasta el final del episodio, siempre un gusto poder echar desmadre un ratito con ustedes, o para ustedes, este, sabemos que tienen sus ocupaciones, ya nos dan un tiempito para escucharnos en segundo plano, y siempre se agradece cualquier interacción, comentario, etcétera, que tengan, no dejen de dejarlo por ahí en el canal de YouTube, o ya se puede, creo que en Spotify también, entonces, este, pues por ahí, por ahí nos andamos escuchando, viviendo en algunos casos, juguemos, échenle ganas, no compren tanto, jueguen más, y este, y pues sigan a, a todo lo que dan a este gran hobby, muchas gracias, gracias a los dos, gracias Josh, gracias Omar. Sí, y muchísimas gracias a todos ustedes, que nos están escuchando, que llegaron hasta este momento, es grato, ver que, que si hay alguien allá atrás de, de las bocinas, escuchándonos, entonces, pues nada, esperemos algún día, conocerlos a muchos de ustedes, jugar con algunos de ustedes, y pues que esto siga para arriba, no, que siga avanzando, y ya está, que pasen un excelente día, tarde o noche, o a la hora a la que sea, en la que nos estén escuchando, y pues nos vemos en la próxima, que así sea, nos vemos, muchas gracias, bye, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.